El Tribunal Primero Anticorrupción de la Ciudad de La Paz determinó suspender el inicio de juicio oral en contra de la expresidenta Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado II. Desde la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, consideran que este proceso no debe ser paralizado y pidieron un debido proceso que permita justicia para los muertos y heridos de Sencate y Sacaba. Desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia queremos aclarar al pueblo boliviano de que este juicio no son por las masacres de Sencate y Sacaba, es un juicio por resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes en el entendido de que no se hubiesen cumplido lo que establece el reglamento para que la señora Yanine Áñez sea presidenta del Senado y luego autoproclamarse como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y que no existe ninguna resolución del Tribunal Constitucional que avale la sucesión de mandato. Y en ese marco lo que pedimos es que la justicia y el Ministerio Público actúe con transparencia y con imparcialidad y obviamente se le otorguen las garantías constitucionales y el debido proceso a la señora Yanine Áñez. El pueblo boliviano es consciente de que se ha asumido el 2019 de manera inconstitucional la presidencia y el pueblo está esperando que se haga justicia principalmente y la Asamblea de Derechos Humanos ha de trabajar en ese sentido. Desde la Central Obrera Departamental calificaron el juicio de político. Esperan que la justicia obre con transparencia. Es mucha situación la cual están haciendo énfasis, por ejemplo, respecto a esta situación que es muy, tal vez muy delicada la cual se está manejando. Hasta el día de hoy lamentablemente se han visto que ha habido una persecución política y es demasiado obvio. Entonces lo que siempre se va a pedir es que se haga justicia. Y de que se haga justicia y la justicia pues trabaje como corresponde y dé pues los resultados que de igual manera amerita al caso de la señora Áñez. Los señores entendidos, nosotros siempre vamos a, como sector representativo, vamos a pedir siempre de que se haga justicia para cualquier persona. Para cualquier persona, porque hoy en día sabemos pues que la justicia lamentablemente está siendo tildada, digamos, y está cayendo demasiado bajo. Y bueno, es entender lo que siempre vamos a pedir es de que se enmarque en lo que está escrito jurídicamente. Y bueno, pues que tenga que juzgarse de la manera tal vez más coherente posible. ¡Gracias! ¡Gracias!